Informe especial. Gracias compañeros en estudios, así es. Una desgarradora escena es la que se está viviendo ahora en la colonia Japón. Escuche usted bien, ayer en horas de la medianoche, ya cuando era casi la madrugada, delincuentes llegan a esta humilde vivienda que usted observa acá y asesinan a una mujer y además dejan heridos a dos de sus hijos. Y aquí, pues como pueden observar, ya se hizo todo el levantamiento en la noche de ayer, pero mire usted, las imágenes que son más que elocuentes ya. Esta desesperada madre que es la madre de la mujer que mataron anoche, tiene que huir debido al miedo, debido a la situación que ha sucedido en este lugar. Y pues no es para menos, observen ustedes, ingresamos a la vivienda y vean, todo esto es rastros de sangre de lo que sucedió la madrugada o medianoche. Sucede terrible, fue exactamente a las 12 de la medianoche. Por aquí voy a hablar con Doña Blanca, primero lamentando lo que le ha sucedido, que realmente fue lo que pasó. Es que yo no sé, yo solo me llamaron nada más, que mi hija estaba muerta y que la niña estaba herida, los niños. Son dos nietos, una niña y un niño. Sí, una de 14 que está entre la vida y la muerte. Y el otro cipote también de 10 años. ¿Su hija cuántos años tenía? 42. ¿Y ella aquí con quiénes más vivió? Solo con los niños, nada más. ¿Y usted sabía si tenía algún problema, el por qué? No, no tenía problema. No, ella no tenía nada. ¿Alguna expareja? No, ella tuvo al papá de los niños, pero el papá de los niños se fue. ¿Y hace cuánto tiempo vivía ella? Tiene años, tiene hipota. ¿A qué se dedicaba ella? A ver, producto de boque. ¿Delincuentes llegan, le quitan la vida y además dejan heridos a sus nietos? No sé quiénes fueron, yo no puedo decir quién, porque no sé. ¿Y ahora usted, pues, está sacando todo lo poco que ella tenía para llevar? Sí, porque yo no le pude a las cosas a mi niña, botada. Me decía que ya todavía está, el cadáver está en la morgue. Sí, yo no tengo cómo sacarla, no tengo dinero, yo soy recién operada también. ¿Necesito un ataúd? Yo necesito que me ayuden. Bueno, en lo del ataúd, vamos a ver de qué manera se le ayuda. ¿Y a qué número? A la portala también, porque yo no la voy a enterrar aquí. ¿A qué número de teléfono la gente le puede llamar? 97-11-15-24. ¿Quién es nuevo, por favor? 97-11-15-24. Entonces, ¿usted no sabía de por qué sucedió todo esto? No, yo no, porque ella no tenía malo queriente, ni nada. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con él? Era ayer. ¿Qué le dijo la última vez que habló? La llamé yo y le dije, hija, le digo, fíjate, le digo que yo tengo una nieta, que yo la tenía y la mamá ya no quiso que la tuviera. Solo vine y le digo, bajá, Leo, para que me la lleve la niña. Le digo, entonces vino ella y bajó. Me dice, mami, dice, yo ya la voy a ir a traer a yo, se le dice, porque yo creo que no está. Y sí, ahí estaba ella. Normal todo. Ella, sí, ella ahí estaba, ella bajó y subió a dejar la niña. Ya a las 12 de la noche me cayó una llamada a mí. Entonces dije yo, qué raro esa llamada, dije yo así. Entonces la vuelvo, se corta y vuelvo otra vez a llamar. Me dice mi nieto, mami, dice, Blanca está muerta, me dice, ya nosotros lo paliaron. Me dice, estamos paliados, me dice, pero la ambulancia vino a llevarlos a ellos. ¿Cuál es el nombre de su hija, la que murió? Blanca Azucena Sánchez. Bueno, doña Blanca, lamentamos la situación, un momento bastante difícil. Vean ustedes, a esta hora del día ya ellos están limpiando la casa. Es aquí donde vivía su hija, Blanca Azucena. Y aquí llegaron delincuentes quienes le quitaron la vida y además dejaron heridos a dos de sus hijos, una de 17 años y otro joven. Vean aquí, es este lugar donde ellos habitaban y hoy producto del miedo, la incertidumbre de lo que pueda suceder, esta mujer ha llegado a sacar todas las cositas. El cuerpo de su hija aún permanece en la morgue judicial capitalina, donde vamos a trasladarnos para investigar y poder tratar de ayudarle para conseguir el ataudo. Así que, imágenes tristes, dolorosas. Vean ustedes, doña Blanca, no es para menos la pérdida de su hija y además cómo están sus dos nietos. Así que vamos a permanecer en este caso y seguir informando sobre el mismo, lamentando la situación junto a Luis Fiallos, que es quien me acompaña en cámaras. Regresamos al estudio principal.